Bueno, cuando deseen. Pueden empezar. Hola, hola. Ira el grano. Bienvenido o bienvenida a la fundación. Nuestras principales misiones son la seguridad, contención y protección de lo anómalo de este mundo. Como verás, estamos en una serie de videos orientativos para ti, futuro personal de esta maravillosa organización, las cuales tienen la principal intención de informar y despejar dudas sobre la fundación y los misterios que la conforman. Nosotros seremos tus guías durante los próximos videos informativos. Así es, pero suficiente introducción. Vamos con lo importante. Bien, bien. Empecemos con un tema fundamental e interesante. Las clasificaciones de las anomalías. Funcionan como un sistema de etiquetas que la mayoría de SCPs deben tener en su documento. Esas clasificaciones componen la dificultad que tiene la fundación para contener a la anomalía. Más no su peligrosidad, recuérdalo. Hablemos sobre la primera clasificación existente. Seguro. No representan un verdadero problema para la fundación a la hora de contenerlos. Suelen almacenarse en bóvedas y zonas especiales de diverso valor y seguridad. Aunque este tipo de SCPs sean fáciles de contener, no quiere decir que manipularlos sea igualmente fácil. Tomemos de ejemplo una bomba nuclear. Si bien pueden mantenerla bajo llave en una zona protegida, una mala manipulación puede volverla extremadamente nociva. Por lo tanto, se les debe prestar la vigilancia pertinente para evitar bajas. ¿Así es? Un ejemplo de esto es SCP-ES-061, un reproductor de VHS que tiene la capacidad de alterar el contenido que se ha reproducido en este, llegando a alterar diálogos, trama, actores e incluso el género del filme, siendo esto mismo una anomalía no tan invasiva de clase segura. Por otro lado, se encuentra SCP-3108, una pistola NERF modificada en su totalidad, que posee la particularidad de que al disparar cualquier objeto, este se convertirá en uno percibido como peor. Su contención no requiere más que ponerlo en un casillero. Realmente no es muy peligroso, siempre y cuando se utilice de forma correcta. Pasemos a la siguiente clase. Euclid. Es la clasificación base para casi toda anomalía humanoide o que de alguna forma presenta un grado de autoconciencia. Esto no lo convierte en una clasificación exclusiva para este tipo de entidades. Hay anomalías de clasificación Euclid, las cuales no son humanoides o no poseen sapience. A veces las anomalías pueden ser muy impredecibles y se las debe prestar atención si no queremos una brecha de contención. Además, aunque sean anomalías, en ciertas ocasiones debemos tratarlas éticamente. No somos monstruos sin una pizca de humanidad. Pero no te confundas, la Fundación no es un hotel. Sin embargo, tampoco es una prisión. Nuestra organización es fría. Pero hacemos lo que debemos, ¿verdad? Así es. Bueno, dichas propiedades se pueden observar sin mucha complicación en anomalías como SCP-ES-158, las papas. Pese a que no ha dado muchos problemas en su convención, será etiquetado bajo la clasificación de Euclid, debido a que posee la inteligencia de un humano promedio. Y eso hace que no sepamos a ciencia cierta si planea escapar o no. En resumidas, igual que un policía no confía en un prisionero al 100% nunca, lo mismo pasa con la Fundación y SCPs como este. Keter. Generalmente son anomalías muy complejas de mantener contenidas. Se requiere una cantidad significativa de recursos para que su contención se lleve a cabo de manera eficiente. Puede ser desde una simple máscara posesiva hasta un tipo con complejos de superioridad y gustoso romper nuestra realidad. Un ejemplo de una anomalía Keter, que no representa ninguna amenaza significativa, es SCP-ES-288, que guarda similitud con lo que llaman síndrome del tercer hombre. Es decir, cuando un sujeto se encuentra escalando grandes alturas y sufre de algún problema o lesión, es casi seguro que SCP-ES-288 aparecerá y le ayudará de alguna forma a poder sobrevivir a dichas circunstancias. Se le clasifica como Keter debido a que la Fundación debe movilizarse bastante para contenerlo, no a él directamente, sino a sus testigos. Ok, lo que sigue a continuación es un terreno un poco pesado. Tau Miel, son pocos los que verdaderamente conocemos esta clase, pero ya que eres nuevo miembro del personal, podemos hacer una pequeña excepción. Al menos por ahora. Generalmente son objetos anómalos, nos ayudan a cumplir nuestras misiones u objetivos. Y generalmente las estudiamos durante mucho tiempo para comprender todo el valor estratégico que este tipo de anomalías pueden ofrecernos. Así como su entendimiento hasta un punto en el que su uso es de una gran utilidad. En efecto, un caso de esto es SCP-2140, una imagen que al verla a cualquier sujeto, éste se vuelve sumamente fiel a la Fundación. Neutralizado. A veces como si fuese un pedazo de cristal, las anomalías pueden llegar a ser algo frágiles, causando que en ciertas ocasiones algunas se rompan, ya sea de manera accidental o intencional. Cuando las neutralizamos de forma intencional, tenemos una buena razón para ello, ya sea porque su contención es costosa, inviable a futuro, o porque representa un peligro para nuestras misiones o el mismo velo. Hay muchas razones por las cuales decidimos que su neutralización es más factible para nosotros que seguir conteniendo la propia anomalía. Pero recuerda, son casos aislados y siempre que nos sea posible trataremos de proteger a las anomalías, no neutralizarlas como primera opción, no somos esa clase de organización. Pese a ello, si la integridad de la normalidad está comprometida, nadie en nuestro personal tendrá ninguna clase de problema en neutralizar una anomalía, como cuando el Dr. Richard Barnard neutralizó a SCP-181. Aunque también te preguntarás, ¿por qué esta clase de anomalías siguen siendo archivadas en la base de datos de la Fundación? Bueno, la razón es más bien simple, es para tener un valor histórico sobre estas anomalías y registro de que alguna vez existieron, documentando los motivos de su contención o neutralización en pos de mejorar las técnicas para futuras contenciones. Correcto, no somos destructores compulsivos de anomalías, más bien, todo lo contrario. Priorizamos la indicación y catalogación de estas para su estudio futuro. En fin, continuemos. Esta es nuestra última parada para las clasificaciones estándar de las anomalías. Aquí está, explicado. Habíamos dicho que las anomalías son cosas que la ciencia cotidiana no puede explicar, pero esta clasificación significa que la anomalía puede ser explicada por la ciencia actual. Entonces, ¿por qué existe una clasificación como esta en primer momento? ¿Acaso los investigadores son estúpidos? No realmente. Nuestros conocimientos crecen cada día, y con ello, el entendimiento de las anomalías. Hasta el punto que ya no son algo verdaderamente anormal. La forma en la que explicamos las anomalías de este tipo puede ir más allá de la ciencia cotidiana. En algunos casos, las anomalías se esfuerzan a sí mismas a ser algo común o parte de nuestras vidas, hasta el punto de ser precisamente eso, explicadas. Verás algunos ejemplos de esto en próximos videos orientativos. Con esto, finalizamos el primer tema de este video. Muchas gracias por habernos acompañado durante la primera parte de nuestra introducción para ti, querido personal de la Fundación. Un placer. Nos veremos pronto. Adiós. Genial. Eso sería todo por ahora. Pueden descansar un momento, ir a la cafetería y despejarse, que nos veremos en unas horas. Mientras, discutiré con mi compañero por un momento. Está bien. Nos vemos al rato. ¿Te parece bien comer pizza tan temprano en el día? ¿Qué te pareció, eh? No está mal, pero... Creo que deberíamos esperar a ver el resto de su presentación. Opino lo mismo. Cuando acabe el descanso, iré a hablar con ellos. Fantástico. Fantástico. No está mal. y volveré más tarde.